TORREMOLINOS 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 está en boca de todo el mundo. Y lo está porque una concejal que supuestamente habría traicionado sus convicciones ideológicas ha desequilibrado la elección del alcalde. Así al menos lo han intentado presentar de forma interesada algunos medios. En realidad, no es verdad que la concejala en cuestión, Lucía Quinn, se haya traicionado a sí misma ni a nadie. Ella parece tener las cosas muy claras y así lo ha estado expresando en los medios desde que su partido decidiera expulsarla. Al hacerlo, Vox le regaló la condición de no ser una transfuga. Así que el voto de Quinn ya no era el de una edil elegida en la lista de Vox, sino el de una concejala no adscrita que había sido rechazada por ese partido. Algo debió hacer bien la pobre mujer. Tampoco es verdad que ella haya sido decisiva. O al menos lo ha sido tanto como el resto de los apoyos que tuvo Pepe Ortiz. Con un pequeño matiz. El PSOE no mercadeó apoyos en Sevilla a cambio de sillones en otras administraciones, como hoy ha señalado desde Vox respecto a los cambalaches que perpetraron Pepe y Ciudadanos y en los que Bendodo se afanó tanto por meter a Torremolinos en favor de su amiga Margarita. Al final, en la capital de la Costa del Sol se impuso lo humano. ¿Y qué es lo humano? Pues muy sencillo. Lo humano es votar a quien no despierta sentimientos contrarios o animadversiones, como era el caso de Margarita del Cid. La candidata del Partido Popular acumula ya una carrera política de 20 años como concejal, secretaria general, diputada del Congreso y presidenta de la Mancomunidad. Así que la mujer de los mil cargos ha tenido muchos frentes dentro y fuera de su partido para cosechar multitud de cadáveres. El sentido común dice que la política tiene su base en las relaciones entre personas. Y en Sevilla alguien debió pensar que podía ser lógico vincular a personas con una coleccionista de cadáveres. Se equivocó.